las redes donde están por dónde andan las redes analizamos con una chispa jocosa los contenidos virales e interesantes de las redes sociales samantha díaz bueno inicia una campaña hashtag yo quiero mis universo en r de los fanáticos del certamen de belleza junto a la directora magal magali febles de si quieren o exigen que se haga en república dominicana ahora en el 2022 el miss universo porque una de las cosas que dice magali es que aparte de ser uno de los eventos más importantes luego del superbowl y las olimpiadas esto va a generar mucho a la economía por la cantidad de turistas que vienen para ese evento primero desde que se conoce dónde va a ser la sede del certamen mucha gente empieza a buscar en google que ha sido que ahora mira si ve república dominicana pero vamos para allá y se estima que de que un turista cuando viene para ese evento gasta de 150 dólares a 600 dólares por día por lo que entiende que eso va a resaltar oye desde que es el país pero ya se lo otorgaron en república dominicana ella está joseando lo está joseando ella quiere iniciar una campaña donde con el hashtag yo quiero miss universo en rd para que empiecen aquí ok nosotros sabemos que estamos a la vanguardia con el turismo tenemos muy buenas habitaciones muy buena hostelería donde sería en punta cana o en santo domingo en santo domingo en punta cana en punta cana aquí tú no tienes la o sea para alojamiento sí claro pero para por ejemplo en el teatro nacional no cabe la cantidad de personas para poder cuadrar en punta cana el teatro del del jarro en inmenso ahí puede caber y hagan ese evento masivo en la romana y tienen la playa con el teatro y eso quedaría hermoso con las vistas de chabón pero como tú sientes rico de eso tiene que ser un espacio cerrado porque tú no puedes tú sabes que este país llueve a cada rato y tú no te puedes llevar de metrología no debería ser en un lugar grande con aire acondicionado hay vestidos hay muchas cosas que no el calor ven acá no pero si sería lindo punta cana porque así aprovecha también esa parte el turismo las playas y se ven y tú sabes que mejor en puerto plata tú sabes que me gustaría también que se viera la verdad la verdad de la mujer se ve en la playa claro y entonces se hacen entre todos los concursos se hace mis bikini el mejor de la cabeza en agua se la llevan en un yate hermoso ok para la de la catalina la suelta la traen con el brisón no que vengan a nada entonces comienza el el concurso de mis realidad si es así ahí ganaría cachita no crean el pelo se pone a veces a veces a veces se pone muy bonito a veces la realidad es más bonita de las que la misma muchacha piensa que bueno por esperemos porque la verdad es que aquí se hizo una vez hace muchos años atrás muchos años atrás y aquí el el mismo universo y eso se le daba un regalo y la dominicana le trajo un abrazo dos manzanas un abrazo que el abrazo dominicano con gran calor y ya final vamos a ver las noticias señores vemos que el pachá a menos de un mes a menos de un mes de estar en la mega ya fue suspendido lo sentado pero señor el pachá esta vez se tiene tiene un conflicto con la comunidad mexicana él parece que emitió emitió algún que me llama el señor go para que me arroje luz porque aquí en la noticia no lo detalla bien él parece que emitió algún juicio de valor a través del programa a la comunidad a la comunidad mexicana y le han caído arriba lo quiere que lo saque más que con nosotros no se relaja nosotros quitamos y ponemos personas el pachá sabe que el humor debe hacerse y continental para todos los de hablas hispanas pero no te agarres con nosotros güey te rajamos a la salida a frederick te rajamos ya hay un grupo de mexicanos pujando para que lo voten de la media pero qué fue y qué fue lo que hizo el pachá esta vez él emitió algún juicio tú sabes que el pachá no tiene freno en la lengua él parece que emitió un juicio en contra de los mexicanos no sé qué ver porque la noticia en la mano dice que la comunidad mexicana está indignada con bueno mientras mientras tanto está en la banca la mañana de ayer el humor en república dominicana sufrió un duro golpe con la pérdida física desaparición física de quien en vida se llamó nicolás díaz margaro margaro un humorista de larga data de nuestro país falleció la mañana de ayer producto de un infarto se dice los vecinos que él estaba durante unos días aquejado de salud y a las seis de la mañana parece que un vecino lo acostumbrado no se dio que era verlo pero temprano y ya aproximadamente el mediodía salió a todos los medios que nicolás díaz margaro había sufrido un infarto había fallecido los portales de inmediato y también la comunidad del humor en república dominicana han externado el dolor en el pesar de la desaparición física de él y me molesta mucho también que algunas personas se han dedicado a decir bueno y porque tú no le está la mano ahora te lamenta pero porque tú no le está la mano bueno hay que ser señor hay que ser afable que ser amable las redes sociales yo no entiendo a dónde a dónde es que nos van a llevar porque cada quien construye su camino cada quien hace lo que lo que puede o lo que debe y cada quien vive su vida a su manera también en un momento se solicitó como una ayuda para para los gastos fúnebres luego salió la información de que un compañero de los medios ya había resuelto todo quien fue que resolvió bolívar valera bolívar bolívar valera que fue básicamente con la última persona que margaron trabajo porque estuvo muy presente en el mañanero bueno pero margaron con más de 20 años más de 30 años los medios de comunicación una persona que agradecemos mucho porque nos hizo reír su repentismo fue único con ese personaje que se llamó margaron que nosotros pudimos tener tuvimos la oportunidad todos de vivirlo en esos años mozo de la televisión dominicana del humor en el segmento la escuelota del programa punto final perteneció al grupo de los principales humoristas del país y falleció el día de ayer paz a su alma bueno la verdad que va a ser este lo vamos a extrañar y si yo veo que mucha gente está hablando de que es necesario que los artistas tengan algún tipo de fondo de pensión para que en sus últimos días son sus días más difíciles no tengan que estar viviendo esta realidad ya que no es el primer artista que muere en esta condición el presidente medina le ayudó con con vivienda y con su pensión sí claro que sí pero lo que dice dolfín y aparte de lo que dice no no tiene que ser una dádiva de un gobierno x tiene que haber algún tipo de regulación para para las personas que se dedican a usted en república dominicana bueno de esta manera llegamos a la parte final del gusto de las 12 nos reencontramos mañana a las 12 en punto a través de la roca 91.7 el gusto el gusto de las 12